¡Gracias por ver la suerte para cantar música regional! ¡Yeeeh! ¡Esta chiquitilla! ¡Qué bonita! ¿Quiere cantar conmigo? Bueno, déjame ver, ahora ya que lo saben, ya saben que quiere cantar conmigo, entonces... ¿Qué? ¿La? Esa no la tenemos monta. No, no la tenemos monta. Pero, pero si quieres ahorita vemos cómo la hacemos, ¿va? Y si no, que pase después y que me conozca, ¿va? Hacemos ahí un deal, ¿va? ¿Sí? Eso está chido, ¿no? Sí, es que esa no la traemos montada, si no, con gusto. Pero, bueno, lo que les estaba diciendo, esta canción que les voy a cantar ahorita es una de mis canciones favoritas de Juan Gabriel. Para mí, él fue una figura muy importante gracias al día de hoy yo esté cantando música regional. Les agradezco a todos ustedes el apoyo que me han dado desde que comencé. Quiero que sepan que ha sido un sueño hecho realidad para mí el poder cantar su música. Y que yo lo haré hasta el día que me muera, si me lo permiten. Esta canción es una preciosidad y se llama... Te lo pido, por favor. ¡Vamos! 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 Sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo no te es muy bien, tú ser muy buena es tu virtud, todo te puedo ganar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es reina de un sabor, solamente es mi vida, esta es mi vida. Te voy, pero no te dejes nunca, 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 te lo pido por favor, pero no te dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor.